Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a trazar el patrón básico de pantalón. Antes quiero invitarlos que visiten mi blog periódicamente, que evitamosyoblogspot.com, se unan a mis redes para que interactuemos mejor y por supuesto que se suscriban a este canal, que compartan mi material en sus redes para que podamos difundirlo y por supuesto me regalen sus lindos likes. Tenemos en pantalla los dos patrones que se conjugan para justamente desarrollar el pantalón que vemos en la imagen. Si analizamos un poco más este pantalón podemos ver que se trata de una prenda de vestir, es una prenda elegante y es un básico en todos los guardarropas. ¿Qué significa? Este pantalón siempre está de moda. Desde el patrón base yo estoy capacitada para diseñar todos los pantalones que existan o que pueda yo recrear, así como también bermudas, shorts y los enterizos al unir la parte superior del cuerpo base con el pantalón. En la i que ven aquí en la pantalla ustedes van a tener el link para poder ver el trazado del patrón base delantero y trasero con su manga. Antes de comenzar a trazar, como siempre, primero tenemos que tomar las medidas. Yo estoy haciendo uso de estas figuras humanas con transparencia para que veamos los esqueletos para que podamos comprender un poco mejor la posición de nuestra cinta métrica. Recomiendo que las medidas se tomen en ropa interior o bien con una prenda muy ajustada, muy ceñida, para que las medidas sean lo más exactas posibles. La primera medida que vamos a utilizar es la cintura. Recomiendo que justamente en la posición de la cintura nosotros coloquemos un cordón para determinar el inicio del trazado del pantalón y a partir de ahí todas las medidas hacia la parte del bajo. La cintura se ubica justo por debajo de la caja toráxica donde están las costillas y por encima de la cresta ilíaca o el borde del hueso de la cadera. Y en la parte posterior determinamos la posición desde el inicio de las vértebras lumbares, como vemos aquí, estas aquí. Tomamos entonces el contorno de la cintura con la cinta métrica bien justo, sin dejar ningún tipo de holgura. La segunda medida que vamos a tomar es la de la primera cadera que se ubica justo en el borde de la cresta ilíaca, como vemos aquí, en la parte más saliente. Pasando por el vientre por delante y por debajo del ombligo y en la parte posterior, justamente en la mitad de la disposición de las vértebras lumbares, por encima del coxis, como vemos aquí, también pasando por el lateral en la cadera. Desde la posición de la segunda línea, que sería la primera cadera y la cintura, voy a tomar la medida de la altura, esta medida, para saber en el patrón dónde ubicar esta segunda medida. Luego voy a tomar la medida de la segunda cadera, que en realidad está ubicada en la articulación del miembro inferior, desde el lateral, en justamente la articulación de la pierna, por delante del pubis, rodeamos hasta llegar a la parte posterior, donde está la parte más saliente de los glúteos, ¿sí? Y por debajo del coxis. Igual que hicimos con la primera cadera, voy a tomar la medida de la posición desde aquí hasta la cintura, para luego ubicar en el patrón, en el trazado, la posición de la segunda cadera. Luego voy a tomar la medida del largo de la pierna, que es desde el punto de la cintura hasta la posición del talón, ¿sí? El final del talón. Tomamos entonces la medida de la entrepierna o portante, que es desde el talón hasta la altura del pubis o lo más cerca posible de la entrepierna. La diferencia que hay entre esta medida con la del largo de la pierna, ¿sí? El resultado debería ser la altura de tiro. Otra forma es como vemos aquí, colocando un cordón por debajo, exactamente por debajo del pliegue del glúteo, ¿sí? Rodeando el muslo, lo más cerca de los genitales, y desde ese punto hasta la cintura, yo tendría la altura de tiro. Aquí vemos en este dibujo la representación de que justo por debajo del glúteo, ¿sí? Lo más cerca de los genitales, tomo la medida y sería esta la altura de tiro. Otra forma de hacerlo es como lo vemos en este segundo caso. Seguramente lo deben haber visto en alguna revista o en algún libro, tomar las medidas de esta manera. La persona se sienta en un banco o una silla totalmente liso y derecha, sentada derecha, tomamos la medida desde el lateral, desde la cintura hasta el banco, teóricamente, que es donde está apoyado el cuerpo, los huesos, ¿sí? De la parte de la base de la pelvis, ¿sí? También se puede tomar esta medida desde la parte posterior. En el trazado de Kibita Moyo no hacemos uso de estas medidas, sino que vamos a hacer un cálculo. De todos modos, recomiendo que tomemos estas medidas porque nos van a servir para acotejar si estamos bien encaminados en el trazo. Otra medida importante para el tiro es el recorrido del tiro, que se toma desde la cintura, pasando por el vientre, por delante en el pubis, entremedio por los genitales, sube desde la parte posterior entre los glúteos hasta ubicarse una vez más en la cintura. O sea, el recorrido natural del tiro, como vemos aquí en esta línea roja, y vemos un excedente hacia arriba, que es lo que yo contemplaría como la pretina. Esta medida debería tener una relación estrecha con el ancho del tiro, o sea, la sumatoria de la delantera y la trasera. En total, debería medir una medida aproximada con el recorrido completo del tiro, aunque no es una medida inamovible. No existen medidas fijas cuando hacemos patrones a medida justamente porque el cuerpo puede tener una variante, o sea, no necesariamente es una regla fija, aunque nos sirve para acotejar si estamos, una vez más, trazando el patrón correctamente. La medida del ancho de tiro es exactamente la relación que se tiene con el contorno de muslo, que es esta primera medida que ahora vamos a ver. ¿Por qué? Porque el ancho de tiro envuelve justamente el muslo en la parte más saliente. A partir de ahora vamos a tomar la medida de la pierna propiamente, los contornos, y aquí el alto de la rodilla. Para saber el alto, justamente esta medida la necesito tomar desde el talón hasta la posición de la articulación de la rodilla, voy a tomar la altura de la rodilla. En realidad se hace desde el lateral, lo coloqué aquí para que se vea mejor, porque justamente el dibujo no me deja mostrar claramente. Y luego sí entonces tomaremos los contornos de la pierna, como vemos aquí, inclusive el del empeine hacia el talón. Pero no con la pierna extendida, como lo vemos aquí, sino que la vamos a tomar con la pierna flexionada, como vemos en este dibujo. Lo que tiene que hacer la persona es pararse derecha, bien derecha, con las piernas juntas, y con una de sus manos sujetarse con la mesa, apoyarla sobre la mesa o sujetarse sobre una silla. Luego va a flexionar la pierna hasta que coloque el pie en punta, como se ve en la imagen, de esta forma, elevando la rodilla. Y luego va a tomar el pie flexionado y lo va a apoyar encima del otro pie que está apoyado en el piso. O sea, aquí la punta del pie está apoyado justo encima del otro pie. Esto hace que la rodilla se posicione más hacia el centro del patrón, estirando considerablemente tanto el glúteo como la articulación de la pierna y los músculos del muslo, estirándolos y poniéndolos en trabajo, y hace que entonces se pongan tensos, como si estuviera la persona dando un paso o subiendo una escalera. Entonces voy a tomar la medida del contorno del muslo, justo en la parte más sobresaliente, el de la rodilla, el de la pantorrilla y el tobillo. Y a su vez voy a tomar esta medida, que sería el contorno desde el, justamente, talón, rodeando el pie por encima del empeine en la parte más sobresaliente que tenga. Esto es, entonces, la medida de la botamanga. Recomiendo tomar una última medida, que es justamente la que se toma desde la cintura, pasando por el medio del glúteo, ¿sí?, y por la parte posterior de la pierna hasta el talón. Esa medida en el pantalón sería justo en esta zona, justo en el medio, ¿sí?, del pantalón, sería esta medida. ¿Por qué? Cuando medimos el largo del pantalón, lo hacemos desde el lateral, sin tomar en cuenta ni el vientre, ni los glúteos, siendo que, justamente, cualquiera de las dos opciones son los que pueden modificar la caída del pantalón. Entonces, sí, ahora tenemos todas las medidas, vamos a pasar directamente al trazado de nuestro patrón básico de pantalón. Bien, vamos a comenzar, entonces, con el trazado propiamente. En este caso va a ser la delantera. Y vemos, además, las imágenes de estos dos pantalones clásicos de vestir. Y, además, he incorporado este para que veamos el largo. El pantalón va a tener un largo similar a este. Como siempre, cuando trazamos patronaje, utilizamos figuras geométricas. Y, en este caso, se trata de un rectángulo. Voy a considerar que este lado es el centro del patrón. Y, aquí, del otro lado opuesto, será el lateral. Para trazar este rectángulo voy a necesitar la medida del cuarto de cadera para determinar el ancho y el largo de la pierna para considerar el alto de este rectángulo. Las medidas son exactas, sin ningún tipo de holgura. Además, estamos viendo que hay cuatro líneas auxiliares. La primera línea está ubicada en la posición de la altura de la primera cadera. Y la segunda línea es la altura de la segunda cadera. Luego tenemos la tercera medida y esta es la posición del alto de tiro. Esta línea la voy a ubicar justamente con la medida del alto de tiro que se calcula como la cuarta parte de cadera. O sea, desde este punto hacia la parte superior del rectángulo base, tengo un cuadrado exacto. Tengo de ancho un cuarto de cadera y de alto un cuarto de cadera para considerar justamente el alto de tiro. Luego tengo una última medida con la línea auxiliar de la altura de rodilla. O sea, tomo desde el bajo hasta este punto y marco justamente la posición de la altura de la rodilla. Una vez que marcamos estas líneas auxiliares, entonces vamos a trabajar con nuevas líneas auxiliares que van directamente relacionadas con el trazo en sí. He marcado entonces desde el centro del patrón hacia el lateral el segmento que determina la posición de la cintura. A este segmento lo voy a dividir en dos y voy a hacer una marca como esta aquí. Y allí voy a dibujar la futura pinza de entalle del pantalón, o sea, un centímetro a cada lado de ese punto. En la línea del alto de tiro voy a determinar el ancho de tiro haciendo el cálculo de dividir entre 5 la cuarta parte de la cadera. Esto es el excedente que sale de la posición del rectángulo, de la línea del centro del rectángulo. Esta es la medida que se la tengo que incluir justamente para generar el ancho de tiro. De la misma manera voy a marcar el centro de este nuevo segmento y exactamente este punto es la mitad del patrón completo. ¿Qué significa? El ancho de tiro de la delantera es exactamente el ancho completo del patrón. Esto significa que midiendo el ancho de la delantera y multiplicándolo por dos, yo voy a saber cuánta tela necesito en el ancho para trazar la delantera del pantalón, o sea, la mitad del pantalón. Esta posición que acabo de marcar que es el centro, en realidad ahora, a partir de ahora, va a ser la posición de la línea del hilo. Vemos en esta nueva línea auxiliar en azul que está posicionado justamente el patrón para dividirlo de forma simétrica a cada lado para que tenga justamente esta característica en mi patrón. Si vemos en la parte inferior desde la rodilla y desde la bota manga, yo tengo que calcular que a cada lado, ¿sí? Volvamos a repetir la misma premisa, el pantalón tiene que ser simétrico. En este caso, les voy a dar una medida de ejemplo, mi bota manga, o sea, la mitad de mi bota manga es 22 centímetros, por lo tanto, tiene que tener 11 centímetros para un lado y 11 centímetros para el otro, de la posición que está marcada aquí como el hilo, ¿sí? Como vemos aquí, justamente es la mitad. Entonces, sí, ahora estoy en posición de trazar propiamente mi patrón. Entonces, vamos a comenzar desde la parte superior, ¿sí? Desde la cintura en el lateral. Voy a comenzar por aquí, inicio de la línea de la cintura hasta el inicio de la pinza de entalle, ¿sí? De esta forma, luego final de pinza de entalle y final de línea de cintura justo en el centro del patrón. Como se ve aquí. Luego voy a trazar una línea perpendicular hasta justamente la línea de la segunda cadera, como vemos aquí. Luego voy a dibujar justamente el tiro delantero, ¿sí? La curva del tiro, a veces le dicen gancho, arco de tiro, y voy a conectarme justamente aquí en el final de este segmento y voy a dirigirme hacia el final del ancho de tiro, generando una curva bien pronunciada, ¿sí? Como la vemos ahí, y es importante en este punto que veamos algo. Esta medida, aquí, la voy a hacer una pequeña corrección. Debe ser bien curva, como la vemos ahí, casi tocando el final de mi línea, de la línea auxiliar del ancho de tiro, como se ve ahí. Tiene que tener este cavado importante, ¿sí? No tengo que hacer el arco de tiro de esta manera, como lo vemos, como prácticamente es una línea recta. No, esto es un futuro defecto en la delantera. Recuerden entonces que el trazado de este arco tiene que ser muy pronunciado. Voy a trazar la entrepierna, ¿sí? O la línea del portante. Entonces esta medida parte desde el arco del tiro hasta la parte inferior, donde está el final de la botamanga. De esta forma, en la parte final cierro entonces la línea del bajo del pantalón o de la botamanga, aquí. Y ahora sí, voy a cerrar la pernera totalmente, dirigiéndome a la parte superior en el ancho de tiro. Una vez más, justamente ubicándome en el lateral. Y por último, desde el punto del ancho de tiro, ¿sí? Me voy a dirigir a el punto de la cadera, ¿sí? No me voy a separar del patrón aquí. Y por último, sí, me voy a inclinar hasta ocupar el espacio del lateral conectando con la cintura, de esta forma. Y acabo de completar justamente el trayecto completo del dibujo de la delantera. Con el concepto, ¿sí? Con el principio que dijimos de que el pantalón realmente a partir del tiro es simétrico, entonces yo tengo que medir realmente si esto está ocurriendo, si está así. Comencemos midiendo el ancho de tiro. Como dijimos, justo a la mitad pasa la línea del hilo. Si yo mido desde la línea del hilo hasta el borde externo del tiro, tengo 15 centímetros. Y luego, si tomo la regla y lo llevo hacia el otro extremo, ¿sí? Tomando el punto de referencia, el centro, ¿sí? También tengo 15 centímetros. Ahí estoy bien con el tema de la simetría. Pasemos a la parte de la rodilla. Si yo mido desde el centro del patrón hacia el lateral, tengo 14 centímetros. Y si tomo el extremo de la regla y me dirijo hacia el lado opuesto, entonces también tengo los 14 centímetros. Esta medida, ignórenla porque es la medida de la intersección, no es importante. La que importa es la de arriba. 14 centímetros, ¿sí? Una vez más, voy a dirigirme a la parte inferior del centro. Entonces, mide 11 centímetros. Y una vez más, si llevo la regla hacia el lado opuesto, sin mover el centro, entonces tengo los 11 centímetros. También quiere decir, entonces, que es simétrico. Yo tengo que trazar en el patrón la línea del hilo, ¿sí? Que vemos aquí, de esta manera, y entonces lo voy a usar de guía cuando yo vaya a tizar el patrón. Tenemos, entonces, terminado nuestro patrón delantero. Aquí vemos, entonces, las medidas para que tengamos una última revisión de cómo se traza. Y ahora sí, entonces, vamos a pasar al trazado de la parte posterior. El trazo comienza de la misma forma, con un rectángulo base, ¿sí? Voy a considerar este lado del rectángulo, el centro del patrón, y este lado va a ser el lateral, ¿sí? Igual que la delantera, entonces, voy a utilizar una cuarta parte de la cadera para determinar el ancho de este rectángulo. Y el alto va a ser el largo de la pierna. También vemos las líneas auxiliares, que son exactamente igual que en la delantera, o sea, se ubicarán en la misma medida. Primera cadera, segunda cadera. Determino que la altura de tiro es exactamente la misma medida de la cuarta parte de la cadera, ¿sí? Generando aquí un cuadrado exacto. Y además aquí pongo como referencia la altura del portante. Aunque, en realidad, en el trazado de kibitamoyo no se utiliza esa medida. De todos modos, siempre es bueno tenerla en cuenta cuando vayamos a trazar y cortar el patrón. Y desde la parte inferior vamos a marcar, entonces, la línea de la altura de rodilla. Nosotros sabemos que la parte posterior del patrón de pantalón se encarga de formar, ¿sí? Y marcar los glúteos y a la vez ajustar en la zona de la cintura. Tomando en cuenta esta premisa, la cintura no la voy a colocar como hice en la delantera. Recordamos que la cintura de la delantera comenzaba en el centro del patrón y se traza hacia el lateral. En el caso de la parte posterior es totalmente lo opuesto. Vamos a apoyar el inicio del trazo de la cintura justamente en el lateral. Y vamos a dejar el espacio libre en el centro del patrón. De la misma manera que hicimos con la delantera, vamos a utilizar la cuarta parte de la cintura más 2 centímetros para la pinza. Y trazaremos entonces la cintura como vemos aquí. Una vez que tengo determinada entonces la posición de la cintura, lo que debo hacer es darle un extra de altura que sobrepase el borde superior del rectángulo base para la holgura cuando la persona se sienta. Entonces le voy a dar de altura la mitad de la medida del ancho calculado en el tiro delantero. En mi caso eran 5 centímetros, por lo tanto yo voy a elevar esta línea de forma inclinada la mitad que serían 2,5 centímetros de esta forma. O sea, yo elevo la línea y apoyo totalmente perpendicular a esta línea la pinza. Quiero aclararles algo, esto es un cálculo proporcional, pero voy a verificar realmente que esta sea la medida exacta probando en el cuerpo. Voy a probar si esta medida que acabo de darle es la correcta en una prueba en tela, una tela de ensayo en la persona. ¿Por qué esta medida no puede ser exacta o no puede ser fija? ¿Por qué no le puedo dar siempre a todo el mundo la misma medida? Porque como sabemos, nosotros estamos midiendo cuando medimos a una persona, medimos el contorno, el largo, el alto, ancho y después hacemos cálculos. Pero nunca medimos ni el volumen, ni la masa, ni la densidad del cuerpo. Y resulta ser que justamente esta holgura que yo le estoy dando corresponde a la característica específica del glúteo de cada uno. Por el momento yo voy a poner esta medida así, pero luego lo voy a tener que verificar en la prueba con el pantalón en tela. Ahora vamos a determinar entonces el ancho de tiro posicionándonos en la línea auxiliar y vamos a hacer un cálculo que es dividir entre 3 la medida del cuarto de cadera. Por lo tanto, a partir del cuarto de cadera voy a tener un excedente hacia afuera que es exactamente el ancho del tiro trasero. Como hicimos en la delantera, vamos a determinar la mitad de esta línea para que se convierta entonces en la mitad del patrón. Voy a trazar una línea auxiliar imaginaria en este momento, que esté completamente perpendicular a la base. Y justamente en el medio voy a ubicar el centro de la medida de mi botamanga, que tiene que ser igual que la que le di a la delantera. Ahora, como vemos en este caso, se ha desplazado la medida hacia el centro del patrón, ¿sí? En la delantera veíamos que la botamanga era exacta justo, terminaba donde estaba el centro, la línea central de mi rectángulo. Aquí, sin embargo, se va a exceder hacia el centro del patrón, justamente porque el ancho del tiro es diferente y modifica por completo la posición de la línea del hilo. Entonces ya estamos listos para finalizar el trayecto del trazado de la parte posterior de mi patrón. Voy a comenzar desde el lateral por la cintura, entonces trazo la parte recta hasta el inicio de la pinza, luego bajo al vértice de la misma, cierro pinza, aquí, y termino justo en el final del segmento que me delimita la posición de la línea superior de la cintura, como vemos ahí. Desde ese último punto voy a trazar una línea inclinada hasta conectar con la cadera, ¿sí? Desde este punto voy a bajar en una línea inclinada justo en el punto que me marca la posición de la cadera, de la segunda cadera. Una vez más, desde este punto voy a trazar el arco que me marca justamente el tiro trasero. Y de la misma forma que hice con la delantera, voy a trazar una curva bien pronunciada de esta forma. Como vemos aquí. Y como les dije, para la delantera tenemos que verificar que esta línea esté bien curva, bien pronunciada, ¿sí? Casi tocando la línea de la posición del ancho de tiro, como vemos ahí. Recuerden una vez más que esta parte va en la entrepierna, o sea, por debajo del cuerpo, en la base de la pelvis, ¿sí? Toda esta parte va en el interior de la pierna. A partir de aquí hacia afuera, sí, es la parte exterior. Imaginemos que yo trazo el tiro así. Estoy agregándole un largo aquí extra. El cuerpo mismo, la ingle, lo baja. Y al bajarlo, se generan en esta zona terribles defectos, ¿sí? Debemos mantener nuestro tiro en esta posición. Luego voy a unir el arco del tiro con el final, donde está, ¿sí? En la parte inferior, la botamanga. De esta forma. Trazo la parte inferior de la botamanga, de esta forma. Y llevo entonces la línea del lateral hacia la zona del ancho de tiro que está en el lateral, ¿sí? Y queda entonces cerrada la pernera, con las dos líneas inclinadas. Como hice con la delantera, voy a conectar esa línea con el lateral desde la posición de la cadera, ¿sí? Debo mantener la posición así, perpendicular. Y en este caso, vamos a mantener la línea recta hasta conectar con la cintura desde el lateral del patrón. Si yo mido entonces la mitad del patrón hacia el lateral, tengo 17 centímetros. Y si mido hacia el otro lado, de esta forma, tengo la misma medida, 17 centímetros. Del mismo modo, si mido en la zona de la rodilla, la mitad de mi pantalón es 15, ¿sí? A un lado de la línea del hilo y hacia el otro lado, me fijo que también es 15. Y por último, entonces, mi botamanga, que originalmente ya sabíamos cuánto mide, 11 para un lado y 11. En este caso, por supuesto, para el otro. Recuerden que las medidas que yo estoy tomando es la de esta persona, con estas medidas. En ustedes no necesariamente tiene que medir lo mismo. Bien, entonces aquí tenemos los dos patrones terminados. Si yo superpongo el patrón delantero por encima del patrón trasero y hago coincidir los hilos, voy a darme cuenta que la parte posterior sobresale en la pernera, como vemos aquí, ¿sí? Y claramente tiene una diferencia notoria en la posición de la parte superior. Si giro el patrón manteniendo la línea del hilo en su lugar, vemos que no se modifica en lo absoluto los laterales. Aún sigue manteniendo esa diferencia. Si enfrento los patrones desde la entrepierna y cotejo esta medida, veo que coincide perfectamente. De la misma forma, si enfrento el pantalón desde el lateral y cotejo la medida, veo que también coinciden. A partir de ahora entonces, estos patrones son la plantilla base de pantalón para diseñar todos los modelos de pantalones que planeemos. Si deseara que este patrón se convierte ahora en el pantalón que vemos en la imagen, necesitamos trazar la pretina que va a ser exactamente la medida de la cintura, sin tomar en cuenta las pinzas y agregando unos 3 centímetros para el cruce. Por supuesto, en esta zona vemos que está el doblez o en su defecto el corte, o sea, tendría que ser dos piezas o una pieza entera doblada para generar la cintura completa. Vemos también que le he agregado la tapa del cierre, ¿sí? Esta pieza va incluida en el corte del pantalón delantero y esta otra sería la que cubre el cierre que se corta doble. Para diseñar el bolsillo voy a marcar en la parte de la cintura unos 6 centímetros y unos 14 aproximadamente en el lateral y voy a trazar una línea inclinada la cual voy a cortar desde el patrón. Esta pieza se va a recortar y se va a reservar para diseñar luego la vista de la bolsa de bolsillo. La bolsa de bolsillo se corta en dos partes. Una de estas es toda entera copiando la cintura original del pantalón y es la que va a llevar la vista. La otra pieza se corta copiando la abertura del bolsillo. Vamos a diseñar la vista dándole dos centímetros al recorte original del lateral, ¿sí? Le vamos a dar unos dos centímetros, puede ser también un poco más y esta pieza se va a cortar en la misma tela del pantalón. Por lo tanto, cuando la persona coloca la mano en la bolsa de bolsillo se va a ver la tela tapando, cubriendo la tela de la forrería con la que se hace la bolsa de bolsillo. Lo mismo se hace en la parte de la abertura en el pantalón. Se coloca una vista para que cuando justamente se abra, de algún momento se abre la bolsa de bolsillo, se vea la misma tela del exterior. Bien amigos, entonces hasta aquí llegó este video. Espero que haya sido fácil de comprender esta lección. Si tienen alguna duda, por supuesto, lo pueden dejar en los comentarios. Saben que me encanta leerlos. También pueden dejar sugerencias para futuros modelos o temas que quieran que tratemos aquí en el canal. Una vez más, los invito a que visiten el blog kivitamochoblogspot.com porque ahora que saben trazar el básico del pantalón van a poder seguir las publicaciones donde enseño a hacer diversos pantalones, así como también enterizos y shorts. Por supuesto, también los invito a que me sigan en mis redes para que podamos interactuar un poco más. En la caja de descripción de este video tienen los links para que puedan acceder fácilmente. Y desde ya los invito a que se suscriban al canal, que compartan este video en sus redes y además me regalen sus hermosos likes. Entonces, bien amigos, aquí termina esta lección. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.